La instalación ha sido lenta. Las lluvias han afectado los procesos de colocación de los postes que debían estar listos hoy. De los 2.000 que se colocarán, 900 ya están ubicados. Y de esos, más de 200 tienen daños y 10 fueron robados. Ha ido aumentando la cantidad de postes que han sido robados o que han sido afectados por vandalión. A esta semana tenemos alrededor de 900 postes colocados. De forma paralela a la colocación de postes, el MOT iniciará la ubicación de 14.800 captaluces para completar las obras que se realizan en la ruta. El lunes iniciamos con cuadrillas del ministerio, la colocación de captaluces en línea de borde, en línea de división de carriles y para reforzar la línea de centro adicionalmente. En este proceso, el ministerio invertirá 16 millones de colones adicionales a los 223 millones que se invierten en el proyecto actual.